Doctor Marcelo Luzich, ¿qué tiene la gente del Don Alfredo para ofrecer en este primer lote? Bueno, vinieron 27 productos, hijos de Robin de Pen, Asidero, Cacney, Ufagos en su primera producción en el Aras y en total son 27 productos como usted decía, y bueno, hay para todos los gustos. Y para paladar es exigente porque todos los padrillos tienen ya hijos ganadores, incluso Cacney que en su primera producción ya ha enviado a un ganador clásico y otros que debutando nomás ya mostraron cosas muy interesantes. Sí, sí, exactamente. Por suerte Cacney ya está demostrando lo que nosotros pensábamos de él y bueno, después del resto de los padrillos nuestros, todos padrillos reconocidos que ya el año pasado entraron primero, segundo, tercero y cuarto en la estadística. No necesitan mayor recomendación, solo que les gusten los caballos y vengan a barcos. Bien. ¿El comienzo horario del remate este viernes? Y la invitación es a las seis y media, empezar a tipo 19, 30, 20 horas. Bien. ¿Y también exhibición al mediodía? Sí, sí, por supuesto. Es como siempre. Muy bien, para que la gente pueda, aparte de estudiar el catálogo, ver los potrillos con el tiempo que quieran, ¿no? Sí, la verdad que el tiempo nos ha acompañado y bueno, mañana mediodía, esperemos poderlos ver con el día precioso, bueno, se cae, ¿sabes? Mañana. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.